Y en esa resonancia se observó que había un pequeño franjamento articular libre, la rodilla, que se correspondía con algunas sensaciones que él tenía de bloqueo de la rodilla. Entonces, bueno, pues ahí ya empezamos a valorar un poco la situación y si seguir con ese tratamiento conservador con el que estábamos o tomar alguna otra decisión como así ha sido. Fundamentalmente por el hecho de adelantarlo lo antes posible para que la recuperación la pueda hacer con el resto del equipo ya en Holanda, por eso se decidió ayer con bastante premura el intervenirle rápidamente, puesto que era una artroscopia sin demasiadas complicaciones, simplemente meter el tubo y estar ese cuerpo articular libre que le estaba provocando la molestia y la irritación y ya de paso explorar el resto de la rodilla a ver qué tal estaba. Así se hizo, el resto de la rodilla estaba bastante bien, en bastante buen estado, para ser un jugador ya de sus años de trabajo y por lo tanto satisfechos de la intervención de ayer. Ahora está en el posoperatorio, si no surge nada en este posoperatorio inmediato, la idea es que viaje con nosotros para que su recuperación la inicie ayer. ¿Qué se ha evitado con la operación de ayer en qué podría haber derivado o la molestia de la lesión? Bueno, fundamentalmente pues que esa irritación, la membrana sinovial que recubre la articulación, que ya estaba bastante irritada por el tiempo que llevaba sufriendo por ese cuerpo articular, pues que hubiese ido a más. No había ninguna estructura más dañada, con lo cual los daños colaterales no hubiesen sido mucho mayores, pero bueno, se ha preferido hacerlo así para evitar que esa irritación fuera mayor y sobre todo, como digo, acelerar lo antes posible la recuperación y aprovechar el viaje del equipo allí que pueda estar con todos. ¿La decisión de que esté con el resto del equipo no lo ando trabajando es firme, no? En principio sí, ya te digo que estamos pendientes que si en el posoperatorio no surge nada, que nos complique el tema y que el día, el miércoles de la semana que viene, pues no pueda desplazarse ya andando, aunque sea con ayuda de la muleta con todos, en principio sí está decidido. ¿La recuperación cuánto tiempo se estima? Al no haber tenido que tocar ninguna estructura más, porque el resto estaba bien, nosotros estimamos que en un mes aproximadamente puede estar para empezar a entrenar con alguna normalidad.